Reclamos de trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción, Comodoro Rivadavia, por despido de cuatro trabajadores de la empresa Jomar. Han reclamado, no sólo frente a la empresa, también frente a la sede administrativa de YPF. ¿Van a continuar con esta tarea, con este accionar, en función de que aparentemente las partes no se pudieron poner de acuerdo? Hoy comienza el tema de la medida de fuerza en la oficina de la administración de YPF, por parte del gremio de nosotros, UOCRA. A raíz de esto que venimos arrastrando un problema con la empresa Jomar y la operadora YPF, a principios del mes de abril, se habían dado la baja de cuatro personas, cuatro trabajadores nuestros. Llegamos a hacer la denuncia a Secretaría de Trabajo, con una audiencia se acató la conciliación obligatoria, eso fue el 17 de abril, y hoy día fue la última audiencia, hoy día 22, donde ninguna de las dos partes llegamos a ningún tipo de acuerdo. Así que a raíz de esto nosotros tomamos la decisión de liberar las partes por medio de la Secretaría de Trabajo y llevar adelante la medida de fuerza que con quema de cubiertas fue en la administración de YPF, justamente en kilómetro 3. Bueno, me decías que también la empresa no había sido muy conciliadora porque también anunció nuevos despidos que se podrían estar generando próximamente. Claro, bueno, la empresa Jomar acusa que prácticamente no tiene trabajo y hoy justamente al delegado de la empresa le dijeron que aparte de los cuatro trabajadores que no pudimos llegar a un tipo de acuerdo, anunció 16 bajas más, así que se nos sumaría un total de 20 trabajadores, a lo cual nosotros vamos a no dejar que queden sin trabajo estos compañeros, que tengan su continuidad que corresponde, y que la operadora se haga cargo de un traspaso tal cual lo hace la otra operadora que tenemos en otro sector para que los compañeros sigan teniendo su fuente laboral. Como decías, justamente una situación complicada donde la UOCRA está tratando de reactivar obras en conjunto con el gobierno para insertar a estos trabajadores que tienen en la bolsa de trabajo, esta situación que se suma, ¿no? Claro, a raíz de todo esto se nos agrava todavía un poco más la situación laboral lo que es la zona de Comodoro y lo que nos compete a nosotros, así que no podemos tampoco achicar tanto lo que es la bolsa de trabajo nuestra que ronda entre 800 y 1000 personas, donde se nos acerca cada día un poco más de gente de distintos gremios, distintos sectores de trabajo, así que se nos está agolpando cada día más el tema de la bolsa de trabajo. A todo esto nosotros vamos a continuar el día de mañana con la medida de fuerza, a todos modos de trabajo. A todos modos de trabajo este convergea.